Hola que mochitas y que mochitas, bienvenidos una vez más al canal. Si son nuevos, las invito aquí abajito a suscribirse para que así no se pierda ningún tutorial de maquillaje. Pueden activar su campanita que se encuentra aquí, de esa manera YouTube les va a enviar notificaciones cada que yo suba un tutorial de maquillaje. Si gustan, se irá por mis redes sociales, se los voy a estar dejando aquí, por aquí, por aquí. Así que bueno, yo ya no les hablo más y empecemos con este... Hola, hola chicas. Bueno, hoy les voy a hacer un maquillaje de Cruella, espero que me salga bien. Así que bueno, pues vamos a empezar. Voy a estar utilizando la paleta de esto, Costal Essence, les voy a estar dejando en la cajita de información el link directo de su tienda. Voy a estar utilizando este color verde de aquí. Bueno, me voy a poner un poquito de corrector y vamos a difuminar para que así las sombras pigmenten más y también nos duren. Bueno, voy a estar colocando el verde, niñas, poquito a poquito. Aquí, la brocha que estoy utilizando es la de DoColor, la 04 del set de neón. Entonces voy a venir poquito a poquito sellando toda la parte de aquí de mi párpado. Con esta brocha, poco a poco. Ok, creo que me agarré un verde muy oscuro. Bueno, vamos a ver qué tal. Ok, de esta manera. En la parte de aquí voy a estar jalando, quiten el exceso. Y voy a estar jalando hacia arriba de esta manera. Y ahora me voy a concentrar solamente en difuminar toda esta parte de aquí arriba sin ya poner más sombra verde. Entonces ahí le dan al difuminado. Ok, de esta manera, chicas. Como pueden ver, poquito a poquito lo van a estar distribuyendo por todo su ojito. Ahora voy a venir con una brocha limpia y voy a difuminar en los lados de aquí. Ya tiene un poquito de amarillo, pero ya la quité. Así que para difuminar las partes de aquí arriba y se vea más difuminado en el maquillaje. Ok, niñas. Bueno, aquí, adivinen. Estaba que lo hacía con el aplicador y no estaba grabando. Me olvidé apretar el play. Bueno, utilicé este corrector de Colourpop, el Falleer 00. Y con el mismo aplicador lo dibujé aquí en esta zona. Así. Entonces ahora voy a venir con una brocha limpia. Entonces ahora voy a venir con otra brochita que tenga más pelitos más firmes. Y voy a pasar a difuminar lo que es el corrector blanco de esta forma. Y de esta forma. Casi siguiendo pues nuestro... ¿Qué les digo? Nuestra forma que lo hemos dibujado. Pero difuminándolo. De esta manera. Voy a estar utilizando el color blanco. Ahora voy a venir con el blanco. Y voy a estar sellando con la misma brocha todo. Todo mi párpado. Así, chiquitas. Voy a estar sellando aquí. Todo mi párpado con la sombra blanca, chicas. Ahí me ha entrado hambre otra vez. Ok, chicas. Los ojos los vamos a dejar así solamente. Después ya lo terminamos de hacer. Ahora voy a estar utilizando la base de Otsuo. La número 04. Que es un tono más blanco que mi piel. Bueno, ahora. Y también utilicé un poquito de el primer de Yacy. Así que los dos ya lo puse. Y ahora solamente voy a estar pues difuminándolo. Todo súper bien. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Todos lados. Voy a estar utilizando el de Otsuo. El número 1. Entonces lo vamos a poner por aquí, niñas. Y por aquí, por aquí, por aquí. Por todos lados. El número 1. Luego pasan a difuminar todo el producto. Súper bien. Ok, niñas. Luego van a pasar polvo por todo su rostro. Para que se selle súper bien lo que es la base y el corrector. Y pues no se veía brillante. Y así nos dure. Y pues nos ayude con el sudor. Que no sudemos muy rápido. Y no se nos quite el look. Bueno, la base. Bueno, chicas. Aquí voy a estar utilizando otra vez. Es lo que es el verde. De aquí encima. Aquí abajo. Y difuminamos bien. Con la brochita de do color. La colección de sandillas. En esta parte, como pueden ver. Que el blanco, pues así. Nomás no agarra bien. Voy a poner corrector. Ok. Luego vamos a difuminar este corrector. Por aquí. De color pop. El que pusimos encima también igual. Ok. Una vez que ya todo difuminadito. Ahora sí vamos a pasar a colocar. Lo que es la sombra blanca, niñas. Ay, que se me meto. La brocha a mi ojo. Todo. Lo sellan súper bien. El corrector blanco. Así, así. Es como me gusta a mí. Ahora se van a agarrar un delineador negro en plumón de preferencia. Y vamos a estar haciendo nuestras manchitas de dálmata. Cosas y niñas. O sea, no sé si va así, pero pues más o menos. Se hacen sus manchas no tan perfectas. Porque ya ven que los perritos, pues dálmata son tan bonitos. Bueno, supongo más o menos así. Bueno, ojalá que no parezca una vaca. Porque ahí sí estamos fregadas. Ahora voy a estar cogiendo un jumbo negro. Pues sombra no les recomiendo porque se cae. Y pues ahí se hace feo. Bueno, entonces, pero si tienen mucho cuidado, si pueden utilizarla normal. Pero como yo soy un desastre, pues siempre se me cae y se me mancha. Así que utilizo gel o un jumbo. Entonces ahí con una brochita pequeñita, lo vamos a estar difuminando aquí abajito. Así. Un poquito. De esta manera. Bueno, ahí ya quedó. Ok, niñas. Lo siguiente que voy a hacer es colocar el contorno. Así que voy a estar utilizando la de Anastasia. El color más oscuro. Creo que voy a combinar. Bueno, los tres chicas. Ok, entonces vamos a poner aquí un poquitín. Y vamos a difuminar. Super bien. Así. Es carita pescadito. No pueden olvidarse. Luego por aquí para la papada que no nos salga. Ok, niñas. Entonces vamos a poner un poquitín de rubor. No olviden sonreír un poquín. Ok, niñas. Voy a hacerme el contorno de la nariz. Aquí así. Bien juntito. Traten de hacerlo lo más juntito que puedan. Así. Y aquí vamos a poner un poco. Un poco más de contorno. Ahora voy a estar utilizando el iluminador de color pop. Este de aquí. Me encanta. Y voy a estar colocando en la parte del lagrimal. Todo esto. De aquí, niñas, péricas. Así. Ok, me eché un chingo aquí. Niñas, voy a estar utilizando esta paletita de body paint que se activa con el agua. Y voy a estar utilizando el color blanco. Este color blanco de aquí. Ok, entonces voy a estar dibujando en esta zona más o menos unas, como, pues, que digamos, unas aberturas. Y luego, pues, vamos a pintar todo lo que hemos hecho esas zonas. Bonito todo de blanco. Tiempo, poquito a poquito. Ay, chicas. Se miento a uno de esos. Unas tortas, pasteles. No sé cómo lo dicen. Pasteles, creo. Yo lo digo torta. Bueno, voy a hacer una pequeña tirita por aquí, niñas, ¿ok? Para que así no esté solo todo esto. Así mismo. Listo. Ya con esto acabamos. Ok, niñas. Ya lo hice más o menos blanquito. Ahora voy a estar pasando negro. Por todo lo que es el... Esto... Blanco. Así, poquito a poquito. Voy a volver a coger el corrector, el corrector, que es el delineador. Y vamos a estar haciendo, pues, unas manchitas. Así. Unas pequeñas manchas. En toda esta zona. De esta manera. Así. Aquí también. Chicas, con el rojo voy a estar marcando solamente algunas partes. Así. Ahora voy a estar haciendo, bueno, supuestamente unas gotas. De sangre. Pues así. Ok, chicas. Bueno, ahí yo lo voy a dejar secar. Ahora voy a hacerme los labios. Ok, entonces voy a estar pintando los labios rojos. Espero que les guste mi maquillaje de Cruella. Bueno, no es versión en tipo el dibujito. Tal vez el año que viene les hago ese mismo. Pues del dibujo. Obvio que estoy utilizando es el de Rude, el Retradical. Entonces, voy a estar delineando negro mis labios. Ok, niñas. Ya me delineé los labios. Ahora estoy poniendo puntitos. Por aquí. Porque voy a poner unas bolitas. Estas bolitas de aquí blancas. Una por una. Y bueno, así sucesivamente. Listo. Cogiendo la paleta de Beauty Glancet y voy a agarrar el glitter verde que está. Con mi dedo voy a estar colocándolo en todo mi párpado. Así, poquito a poquito. Con calma. Chicas, ahora voy a estar aplicando iluminador. El mismo, el que utilizo siempre, el de color pop. El que puse en el lagrimal. Y vamos a estar difuminándolo. Toda esta zona. Y aquí también. Déjenme en los comentarios. Yo las leo. ¿Les gustó? ¿No les gustó esta? Bueno, es mi versión de Cruella. Me gusta, pues, dije, me lo voy a hacer bien perrón a la escuela. Y bueno, esto salió. Bueno, a mí me encantó, la verdad. ¿Para qué les voy a decir que no sé si? Se mira bien perrón. Ok. Ahora voy a cambiar de brocha. Y me voy a estar utilizando una brocha pequeñita. Para lo que es la nariz. Se pone en la puntita. Bien en la puntita. Bien brillante. Y aquí. Bastante por aquí. En toda la línea blanca que dejaron. Ok, chicas. Ahora me estoy colocando las pestañas de Beauty Kimochi. Son las Hikari. Ya que eso era lo último. Entonces ahora voy a dar un retoque a lo que es en la parte de aquí abajo. Voy a estar difuminando negro. Tocar lo que es el iluminador ya. Después de haber difuminado todas las sombras de aquí abajo. Y así quedaríamos ya, chicas. La parte de aquí me estaba olvidando. Se pone un poquito de bronco en estas dos zonas. Si les gustó este maquillaje no se olviden dejarme sus deditos arriba y también compartir este tutorial. Así me apoyarían un montón. Y no se olviden activar su campanita que se encuentra aquí abajito. De esa manera YouTube les va a avisar cada que yo suba un tutorial de maquillaje. Y pues así ustedes no se lo van a perder. Así que bueno, cuídense mucho. Gracias por ver este video hasta este punto. Y nos vemos. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!